No solamente robó el 10% de su salario a los trabajadores del gobierno de Texcoco. Cuando ella fue alcaldesa de ese municipio, oficialmente le dijo al SAT que había pagado 20 millones de pesos a dos empresas supuestamente para organizarle mítines cuando fue candidata al gobierno del estado y que, por cierto, perdió en 2017. Tuvo el descaro de declarar al SAT que las empresas Servicios Logísticos, HMC Negrete y Servi Transportadora Turística Olmeca le hicieron servicios, pero las dos fueron declaradas oficialmente como simuladoras de operaciones o compañías fantasma por la autoridad tributaria. De hecho, a través de una de estas empresas fachada, transfirió parte del sueldo que quitó a los trabajadores del gobierno de Texcoco. Es decir, también le mintió al SAT al querer comprobar los ingresos que ilegalmente obtuvo. Estamos ante una funcionaria corrupta que tuvo una gestión gris y perjudicial para nuestros niños al frente de la SEP y que ahora la quieren premiar con la candidatura al Estado de México. ¿Te imaginas qué gestión tendrá en caso de ganar? Gracias.